23 asesinatos en 4 meses, 8 taxistas, 11 homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante, y dos personas más. Una pistola de 9 milímetros que disparaba durante los fines de semana. Una ciudad capital en medio del terror. Primero la incertidumbre, luego la realidad. El asesino serial era un niño de apenas 15 años. Desde entonces, el asesino serial más joven de la historia de Ecuador, apodado el niño del terror. Nació el 28 de febrero de 1976 en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Su madre era la bandera, de origen muy pobre. Debido a las precarias condiciones de vida, el bebé fue abandonado. Entonces fue llevado al poco tiempo a Clemente Baquerizo, en la ciudad de Babaoyo, provincia de Los Ríos, donde fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Soyla Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito, con el objetivo de ofrecerle una mejor educación al niño, y para evitar que éste llegara a enterarse de que era adoptado. El pequeño a menudo quedaba al cuidado de su madre, que sufría de sordera y artritis, cuando su padre adoptivo viajaba a la provincia de Sucumbíos, donde tenía propiedades. Según testimonios del padre adoptivo del niño, éste no comenzó a hablar hasta los tres años de edad. También manifestó que al pequeño se le realizó una radiografía antes de ser adoptado, y que producto de ella tenía un tumor en el cerebro. Este dato nunca fue comprobado. Más adelante, Rafael Olivo Hermosa Fonseca indicó que junto a su esposa hicieron todo por criarlo en un ambiente de amor, más aún por el hecho de no haber podido tener hijos en el matrimonio. También indicó que el pequeño adoptado era inquieto y de actitudes normales. Un dato de interés en esta historia es que la verdadera madre del niño, cuando lo abandonó, se marchó con su otra hija, llamada Gloria. Esta niña aparentemente marcó un cambio sustancial en la vida de su hermano, cuyo nombre era Juan Fernando Hermosa. El niño, junto a sus padres adoptivos, viajan de vacaciones a Babaoyo. A la casa donde vacacionaban, llegó una niña mayor que Juan Fernando, diciendo que su padrastro la había echado de casa, y que su madre le indicó que se fuera a esa casa junto a ellos. A esto, el señor Olivo, padre adoptivo de Juan Fernando, la acoge con la condición de que debía ser disciplinada y estudiar. En testimonios del señor Olivo, manifestó que desde ese momento, al regresar a Quito, terminadas esas vacaciones, la vida se transformó en un caos, pues el pequeño Juan Fernando no apreciaba a la niña. Un día, los niños Gloria y Juan Fernando, acompañaron al señor Olivo a una tienda, y en un breve descuido, los niños se alejaron un poco, momento en el que Gloria le cuenta a Juan Fernando, que ella es su hermana verdadera, que él fue abandonado por su madre, y que el hombre y la mujer que él consideraba sus padres, realmente eran un matrimonio que lo había adoptado, que no debía llamarles ni papá, ni mamá. Juan Fernando Hermosa tenía solo 7 años de edad. Esa tarde, al regresar de la tienda, comienza a llorar profundamente y les dice a sus padres adoptivos que conocía toda la verdad. Desde ese día, Juan Fernando comenzó a manifestar rebeldía y mal comportamiento. Varios vecinos del niño presenciaron el placer del pequeño al atropellar con su bicicleta a gatos y perros. Juan Fernando, niño que en poco tiempo comenzó a cometer delitos menores, como el robo de objetos y dinero. Su primera detención fue a los 12 años de edad, tras haber robado un par de zapatos de una vitrina. Para los estudios secundarios, Juan Fernando fue enviado a Ambato, ciudad ubicada a unas dos horas de la capital. Allí realizó el primer robo de un automóvil para irse de paseo a las ciudades costeras del país. Con solo 13 años de edad y tras el segundo robo de un vehículo, Juan Fernando fue encerrado en el correccional de Ambato, lugar del que se fugó. Así creció Juan Fernando Hermosa, el niño que con solo 15 años conformó una peligrosa pandilla de adolescentes en Quito, iniciando así cuatro meses de terror en la capital ecuatoriana. Era el 22 de noviembre de 1991. Juan Fernando Hermosa y sus secuaces, tras divertirse en los locales comerciales junto al puente del Guambra, toman un taxi marca San Remo en la concurrida avenida 10 de agosto. El taxista no sospechaba lo que estaba a punto de ocurrirle. Durante el trayecto, Juan Fernando extrae una pistola 9 milímetros y asesina al conductor de un disparo en la cabeza. El cadáver fue abandonado en las afueras de Quito y encontrado por agentes de la policía al día siguiente. Ese fue el primer asesinato del que pronto se conocería como el niño del terror. Tan solo una semana después, el segundo asesinato. En este caso, Charlie, un homosexual que a menudo le realizaba los cortes de cabello a Juan Fernando Hermosa. A partir de este momento, los asesinatos se sucedieron con mucha frecuencia durante cuatro meses hasta alcanzar la cifra de 23 personas. Ocho taxistas, once homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y dos personas más. Aunque hay quienes aseguran que la cifra fue mucho mayor que la confesada por el niño asesino. Tras una delación, la policía ecuatoriana procedió a la captura de Juan Fernando Hermosa. Aprovechando la madrugada, una brigada especializada irrumpió en la casa del asesino generándose una balacera. A pesar de que Juan Fernando lanzó una granada, fue atrapado. En el intercambio de disparos, la madre murió. Lo que no imaginaron los agentes policiales fue que aquel que había sembrado el terror en la capital ecuatoriana solo tenía 15 años. En las declaraciones de Juan Fernando Hermosa y otros miembros de la pandilla, se destapó un amplio entramado de corrupción que involucraba a varios policías. Estos formaban parte de la red de robos de vehículos, suministro de armas a los pandilleros, entre otros. Juan Fernando Hermosa fue sentenciado a cuatro años de prisión, máxima pena en el Ecuador de entonces para los menores de edad, pero sin haber cumplido siquiera dos años de prisión, su novia, llamada Yadira, logra entregarle un revólver con el que el niño asesina a un policía y logra escapar junto a 18 pandilleros más. Su destino, Colombia, donde continuó robando y haciendo de las suyas, hasta que fue detenido y sentenciado nuevamente a cuatro años de prisión. El 9 de enero de 1996, Juan Fernando cumple su sentencia y es liberado y decide refugiarse en una finca propiedad de su padre adoptivo en Ecuador. Aunque estuvo vigilado por la policía, su cadáver fue encontrado junto al río Aguarico con el rostro desfigurado por varios balazos, las manos atadas con alambre y múltiples cortes de armas blancas en el cuerpo. Fue reconocido por su padre adoptivo y gracias a que llevaba en la ropa algunos documentos que lo identificaban. Todo ocurrió el 28 de febrero de 1996, día en que Juan Fernando Hermosa cumplía 20 años. El caso del niño del terror se ha mantenido durante muchos años en la polémica, pues hay varias teorías al respecto, incluyendo la generada a partir de las últimas declaraciones del protagonista, cuando afirmó que él y su pandilla solo eran el brazo ejecutor, que cumplían órdenes de altos oficiales de la policía y que su madre había sido ejecutada extrajudicialmente porque conocía la identidad de los mismos. Según algunas investigaciones consultadas para la realización de este video, existen muchas lagunas en el caso del niño del terror. ¿Realmente este niño respondía a un apetito voraz por asesinar o fue utilizado por entramados de corrupción de la época? En cualquier caso, nos mantendremos en el reinado de la duda mientras se termina de dar luz a esta historia por las autoridades correspondientes. Ahora regálanos un like y comenta suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video en tus redes y espera nuestra próxima publicación en Mil Historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!